¿Qué? ¿Qué se va a servir la señora? Salí de acá. Dejame aquí. ¿Qué es esto, Augusto? ¿Vos te volviste loco? Esto no es un restaurante. ¡Esto es una basura! Yo vine al mundo buscando algo más. No voy a arreglarme con lo que me das. No busco dinero. Tan solo yo quiero seguir en la ruta hasta el final. Y es que hoy quiero decirte, no hay nada imposible. Yo voy a dar vuelta a esta ciudad. Entrego mi alma, abro mi mente, solo hay que saber escuchar. Y es que hoy quiero decirte, no hay nada imposible. Yo voy a dar vuelta a esta ciudad. Entrego mi alma, abro mi mente, solo hay que saber escuchar. ¿Vos te volviste loco? Esperaba, Vicky. ¿Esperar qué, Augusto? Para montar todo este circo me enganchaste con la plata. Pero no es tan así. Ah, no es tan así. Pero yo no entiendo cómo me pudiste mentir para poner esta porquería, esta esponda. Pero no es así. Pero sí es así. Y esto es una inmundicia. Encima de todo, carne roja. Hamburguesas llenas de grasa, mezcladas con esto. Encima de todo, está todo pegoteado. Señora, démelo a mí. Qué... Muy loca, ya. Prefiro que se rompa. Total, un poco más de suciedad no le va a hacer nada a este lugar. Hay tanta ya. Vení, Vicky, hablemos más tranquilo. ¿Hablemos de qué? Dame algo para limpiarme. Vení, yo te voy a explicar. Tenemos nada que hablar, Rosy. Dame una servilleta. Vení, por favor, vení afuera, por favor. Me pida que me dijiste. Perdón, perdón, pero... ¿Esta loca de dónde salió? Es la mujer de mi viejo. ¿Cómo? Ah. ¿En serio? Bueno, chicos, dejemos de trabajar por hoy. ¿Por qué no guardan toda la trascenda? Ahora los ayudo. No, de la cocina me puedo encargar yo, que salga mucho. Nos vemos mañana. ¿Te ofendés si te dejo sola? No, ni. Yo te reemplazo. Andá, a ver si yo te pierde. No seas así, Martina. Bueno, no discutas, amor. Bueno, las mujeres a la cocina. Vamos. Y los chicos a ordenar los frascos, ¿eh? Acá... Bueno, yo me voy. ¿Cómo? Sí, tengo que ir a entrenar. ¿Y con esas cosas te borrás? Vos sos de lo peor. Mira, sos una basura, un mentiroso. No, Vicky, no. ¿Cómo que no? Me engañaste, Augusto. Pero vos te fuiste de viaje. Esto surgió. Esto surgió. Surgió, ¿sabés de dónde? De una cabeza que no piensa. Pero, por Dios, ¿con quién estoy casada? Vení, Subi, quédate tranquila. ¿Qué tranquila? Tranquila no voy a poder estar nunca más en la vida. Pero vas a ver cómo te cuente, Victoria. No, ni quiero. Mirá, con lo que veo me basta y me sobra. Muchos restaurantes, chefs internacionales. ¿A dónde está todo ese proyecto? ¿Me querés decir todo mi dinero puesto en hamburguesas y panchos? Mirá, no lo puedo creer. Vicky, Subi... ¡Sóltame! ¡Sóltame! Además de estafarme, me querés saltar como si fuera una cualquiera. Eso es el colmo. Vicky, Subi y seguimos discutiendo. Por favor. Mirá, de eso, de eso estás seguro, mirá. Porque te juro que esto no va a terminar acá, Augusto. ¿Y entonces? Las chicas ya han terminado. ¿Y Coti no está ahí? Está Niki y Salva. Ay, menos mal. Ay, ¿qué te creías? Que me había agado en un taco de dulce. No sé. Che, ¿por qué no la cortan? Que Rodrigo estaba contando lo grosso. No, no, igual no hay mucho más para contar, chicos. Pero vos nunca nos dijiste que tu viejo te vio a buscar. Es que se había ido un mes antes de que empezaran las clases. ¿Se separaron? No, no, se fue de viaje a Europa porque era imposible levantársela. ¿Y tu vieja? Mira, vive en San Luis. Puso una hostería al fin del año pasado. Y ahí fue cuando me mudé con mi viejo. Al principio todo estaba bien, pero después fue de terror. Esta mina es imbancable. ¿Loca? ¿Niki? No, sí es la verdad. Y encima ahora volvió más loca que nunca. ¿Y vos? Qué sé yo. Yo la estoy pasando mal. Me manda de acá para allá, me grita, me basurea. Y encima mi hermanito que se aprovecha. Pero, ¿por qué no necesito que tenga la gamba? No, no puedo. Pablo es la mamá de él. Como sea que le hace el Cenicienta. No seas bestia, eh. Pero si es la verdad. Sos un desastre. ¿Y tu viejo qué dice? Mi viejo no cuenta. Está muy enganchado con ella y... Y hace lo que sea para que se calme. Pero es una buena inversión, eh. Y encima al lado de la escuela. Eso es una buena inversión. Dar de comer a chicos por dos pesos. Pero hacerme el pavor, Augusto. Sí, pero van y consumen, Victoria. Porquerías consumen. Con razón no me mandaste los videos, eh. Porque sabías que si me los mandabas yo volvía enseguida. No, no es por eso. ¿Cómo que no? Hola. Volvía volando con semejante cosa. Panchero. La mujer de un panchero. Pero qué horror. Augusto, decime una cosa. ¿Nuestros amigos saben de esto? Algunos, pero... Ay, no, 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 no. Esto es lo peor que me podrías haber hecho. Ahora, todos deben estar comentando. Qué horror. Mira, te aseguro que da beneficio. Vergüenza da, vergüenza. Pero si eso es un chiquero lleno de mayonesas artificiales, olor a grasas, mira. De solo pensarlo... Me dan arcadas. Mira, porque vos no sabés lo que puse ahí, lo que invertí. Sí, eso, mira, eso lo sé clarito. Porque ahí hay mucho dinero. Y mío. Sí, pero dio ganancias. ¿Por qué no seguís mintiendo al otro lado? Mira, no quiero escucharte más. Pero si escucharas, si me escucharas un poco. No, no te quiero escuchar ni quiero saber más nada. O sea, es vivo suficiente como para darme cuenta que eso es un bochorno. Esas luces de neón. Esos colores horribles. Y esos uniformes, Augusto. Mirá. Lo único que me falta... ...es que vos me digas que vos usas esos uniformes. Entonces yo me caigo muerta acá mismo. No, vení para acá. Vení para acá. Eso es un uniforme. Como decís vos, lo usan los empleados nada más. Es un bochorno. Todo es un bochorno. Perdiste el dinero. Lo malgastaste. Mi dinero. Y encima me mentiste con ese verso del gran restaurante que nunca existió. Ay, tenía tantas ganas de besarte. Sí, ya lo sé. Y si no te frenaba en la cocina de Pepi. No, no soy un loco. Sí, pero... Me cuesta tanto seguir así de... Sí. ¿Estás mal conmigo? No, no. No estaba hablando de nosotros dos solos. Sino de todo lo demás. Cuesta esconderse. Sí. Cada vez más. Pero vos propusiste esto, Diego. Sí, sí, ya sé. Pero ahora no te lo bancás. Me lo banco porque no queda otra. Entonces, no te quejes. Y aprovecha ahora que me tenés acá y que estamos solos y que nadie nos puede ni ver ni descubrir. Bueno, chicos, yo me voy. Ya es la hora. Además, quiero ver a mi hermano. Bueno, está bien. Yo también me voy a ir, chicos. Si no querés volver para tu casa, Rodrigo puede venir a la mía. Qué grande, Sebastián. Siempre ayudando a los otros. ¿Qué? ¿Y ustedes no me ayudaron a mí acaso? ¿Y qué decís? No, gracias, Eva. Prefiero ir a ver qué pasa en la mía. Seguro que hay un despelote. ¿Eh? ¿De la forma que te pones a mina con tu viejo? ¿Podés dejar de hacer comentarios que ponen peor a los demás? ¿Pero y qué dije ahora? Pero eso no es verdad. Para... para mi desgracia, sí. Si necesitás ayuda... Yo no digo nada porque después estás enoja. Me enojo porque hablás de nada siempre. Si te podés dar una mano... Sí. Sabés que podés contar con nosotros. Está bien, chicos. Gracias. Pero no hay mucho por hacer. O la matás. O se la banca. Y no me podés decir que no tengo razón. Qué sé yo. No sé. Voy a ver qué hago. Gracias, chicos, y chau. A ver si así aflojas un poco con el lamento. Estoy hecho un plomo, ¿no? No, no es eso. Pero no sirve de nada que te pongas mal. Si total no se puede resolver. Si tuviera otro trabajo... Bueno, pero no lo tenés. Séntate. ¿Querés volver a los hoteles de tu viejo? No, ni loco. Pensé que por ahí te molestaba la escuela. No, a mí me gusta el trabajo que tengo. Pero también me gustaría pasearme con vos por todos lados. Podemos salir igual. Sí, pero cuando te tengo enfrente... Te tengo en el patio... En pepís, en todos lados. Te dan unas ganas de besar. ¿Qué me estás cargando? No, pero estoy repitiendo lo que decís siempre. Y cuando me tenés acá, enfrente tuyo... En vez de besarme... Te pasás diciendo lo que te hubiera gustado hacer y lo que... ¿Vecías? Así no vale. Dame otro beso. ¿Otro? Sí. Está bien. Qué bajó, pobre Rodríguez. Es de terror. Che, ¿quieren venir para casa? No. Sí, ¿por qué no? La casa es chica, pero el corazón es grande. No, yo prefiero ir para mi casa. ¿Por? No sé, por ahí... Me llamás Florencia. Cortala con eso, te vas a volver loco. Bueno, no puedo, ahora no puedo. ¿Está tenés ir a él? Está bien, igual, gracias, chico. Chao. No va a ir. ¿Y nosotros? A mí me gustaría, pero vos, ¿eh? Y sí, tantas veces me llevaste obligada que una vez que quiero ir no me vendría mal, ¿no? Bueno, entonces vamos. Y sí, no tomas nada por estudiar. Bueno, vamos entonces. ¿Vos venís? Sí, que no, no estoy invitado. Sí, sí, estoy invitado, Mickey, dale. Vamos, vamos. ¿Vamos? Sí. Pero el brazo. Bueno. Bueno. Espera, espera. Bueno. Prendámonos, si no, vamos a ser los únicos solapas del grupo. Prendámonos, si no, vamos a ser los únicos solapas del grupo, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? Porque prefiero no acordarme de eso. Fue una época horrible para mí. Sufrí mucho. ¿Conmigo? No, por todo lo demás. Vos eras lo único bueno que tenía. Y después vino todo lo otro. No me cuentes más. No quiero que te pongas mal. ¿Te dije que sos divino? Puede ser. Pero si querés repetírmelo de nuevo, te escucho. Sos divino. ¿Sos divino? ¿Sos divino? ¿Sos divino? Nunca, nunca te voy a perdonar esto, Augusto. Viniste. Vos sos el culpable de todo esto que pasa. ¿Qué? Sí, vos. Vos que te sacaste el gusto de convencer a tu papá para que ponga ese negocio de porquería para vos y los vagos de tus amigos. Pero esto se terminó. No, Victoria, no. No, 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 protejas más. Es que Rodrigo no tiene nada que ver. Él siempre me decía que el negocio no iba más conmigo, que no lo tenía que poner. Ah, ¿qué te pasó ese día, chiquito? ¿Te funcionó la única neurona que tenés? Y ahora también. Porque estoy convencido que en este momento no hay mejor negocio que Pepis. Vos me estás tomando por idiota, ¿no? Decime. ¿Qué podés saber vos qué es o no un buen negocio? Porque trabajo ahí. Dejá, Rodrigo, no le contestés. Tampoco voy a dejar que me diga cualquiera. Vos sos el que está diciendo cualquiera. Porque claro, como así es más fácil, no vivís de arriba de tu papá, le pedís plata todo el tiempo. Estás muy equivocada. Trabajo ahí adentro. De vago trabajás, de piola, de hijo. Pero más, sí. Vení para acá, Rodrigo. ¡Rodrigo! Vos viste lo que me hizo, ¿no? ¿Lo viste? Por Dios. ¿En qué familia me metí? ¿Con qué gente? No lo puedo creer. No, Victoria. Lo que pasa es que no entendés. No, si yo entiendo muy bien. Pero hay algo que te voy a aclarar, Augusto. Yo no pienso seguir con este jueguito. Si vos querés seguir con esa panchería, seguila. Pero yo no te voy a acompañar. No cuentes conmigo para nada. ¿Y? ¿Cómo fue? Dos décimos de segundo menos que la vuelta anterior. Mejor entonces, ¿no? No, falta, Ignacio. Falta, falta, falta. Y levantate de ahí, por favor. Vamos, vamos. No, no, es preferible que sigas corriendo o caminando. Saltame, ¿no? Bueno, está bien. Está en el lugar. Ahí está. Bueno, vamos a largar de nuevo. ¿Ya? Sí. Sí, 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 sí. Yo sé lo que te estoy diciendo, Ignacio. Vamos. Vamos a bajar tiempo. ¡Ya! Hola, hola. ¿Qué es eso? ¿Vos? Hola. Justo estaba por ensayar y me llenaste el departamento. Bueno, disculpame. Disculpame, pero lo haces igual, viejo. Ok, yo me voy. ¿Qué? 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 Si me dicen... Pará, Coti, nadie te echó. Entiendo cuando no quieren que me quede en un lugar. Pero, Coti, pará. ¿Qué te pasa, Matías? Mirá, Pablo, habíamos quedado en respetarnos los horarios. ¿Es así o no? Sí, pero no fijamos nada para hoy. Bueno, ok. Esto va usted. Pará, si antes no te molestaban estas uniones. Bueno, puede ser que ahora esté mucho más loco que antes. Perdónen, chicos. Perdónen. Nunca reaccionó así. Tendríamos que lo habíamos sido. Bueno, pero también es de él. Y si no nos dijo nada... Bueno, siéntense ahora que preparo unos mates y nos olvidamos de esto. ¡Ahora que no te alcanzas! Bueno, a mí te gasté. ¿Pero qué ahora te enojaste conmigo? No soy ninguna tarada para que me saquen así, ¿eh? Mirá, vos te fuiste, ¿eh? Porque tengo orgullo, nene. Pero ¿cómo vas a dejar que te traten así? Bueno, qué sé yo, ¿eh? Al final éramos todos amigos y ahora, ¿qué? Esperá, espera, espera. No, no corras, ¿o qué? No, no, no. Si no corro, grito. Y furiosa. Fíjate quién se cree que es. ¡Que hay carne! ¿Qué, lo conocés? No vivo en una bruja, Frank. Sí que tenés cosas geniales, ¿eh? ¿Vos sabés que solamente los músicos los conocemos? Yo también. Vos sabés que sos bárbara, jo. ¡No me saques de tema! Pero, Coti, prepará. Qué loco lo de Matías, ¿no? Ni que de la cortada con eso, por ti. Sí, paremos de hacernos la máquina porque si no, no vamos a parar más. Tendríamos que decidir qué hacemos mañana. ¿Con qué? Con la carrera de Ignacio. ¿Y eso? Ah, siento que ustedes estaban en la cocina. Parece que nos perdimos de algo, Mica, ¿eh? Ignacio nos invitó a una carrera de velocidad que se hace mañana. ¿Y? Y eso, nada más. Yo no pienso ir, loco. ¿Por? Porque ese tipo nunca nos da bola. ¿Y ahora se acuerda de nosotros? No. ¿No se olvidó? Sí, para que lo aplauda. ¿Para qué va a ser? No, Niki tiene razones. Cuando es estrella se acuerda, pero antes qué. Claro, que reventemos todos. Yo creo que tendríamos que ir. Sí, ¿por qué no? Yo le dije que a lo mejor iba. ¿Cómo? A lo mejor. No le aseguré nada, pero... Al final es seguirle el juego. ¿Qué juego? De ir cuando nos necesita de público. Claro, pero cuando nosotros lo necesitamos de compañero, no está ni ahí. Tu amigo Matías se mandó una de terror. ¿Pero quién se cree que es? Bueno, pará. A lo mejor tuvo mal día. ¿Y por eso se la tienen que agarrar con nosotros? Pero no, esta es la última vez que me lo hace. No corran más. ¿Por qué? Es que no te puedo seguir. Bueno, arréglatela. Pero yo qué tuve que ver. No me provoqué, Francia. Bueno, para cortarla. Ay, al fin. Yo empecé y íbamos a seguir corriendo hasta la quiaca. Ay, no te hagas el gracioso. Ay, bueno, te enojés conmigo. Yo no tuve nada que ver. Bueno, no me importa. Me broté y me broté. Ya estoy, mi amor, ¿eh? Está bien, la hija. A veces me pongo medio obsesivo, pero... Acá está. Lo encontré. Es para la clase de mañana. Recién me acordé y si no lo encontraba, me volvía loco. De nuevo con vos. ¿Por qué tanto silencio? Es que me quedé pensando. ¿En qué? En algo que dijiste hace un rato. ¿Qué dije? No sé si hago bien en decirte. Bueno, ya empezaste. Ahora no me dejes con la intriga. Me quedé pensando... ...qué hubiera pasado si nos casábamos. ¿Te preocupa eso? Me gustaría saber. No sé. En ese momento, no sé. Lo que sí sé es que todavía me quiero casar con vos. ¿Cómo? Sí. Más que nunca. ¿En serio? Sí. A lo mejor necesitábamos este tiempo y todo lo que pasó para ver las cosas desde otro lugar. Sí, seguro. Y bueno, dentro de esas cosas está también el casamiento. Eso ya lo habíamos hablado cuando volvimos de Oriente. No, no es lo mismo. Lo sabés. Si nos casáramos ahora, sería todo muy distinto. ¿No te parece? No, loco. A mí me parece un idiotez. ¿Por qué? Es ir, ver. ¿Y nada más? ¿Cómo nada más? Si el chavo en gana y quiere saludarlo, felicitarlo. No, en serio. ¿Para qué se creen que nos invitó para caretear? Bueno, lo que sea. Total, no perdemos nada. Y le demostramos que somos mejores. Claro, Miki, si él no nos dio bola. Nosotros tenemos que demostrarle que somos mejores compañeros que él. Claro, yendo al pie. No es ir al pie. Dame. Pero mirá que es duro, ¿eh? Bueno, mirá, decí lo que quieras, Martina. Pero a mí no me gusta ser de muñeco, ¿sí? Y si no es así. Dale, Martina, ¿qué decís? Que si te lo pido yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Que si te pido que me acompañes a la carrera de Ignacio. ¿Tampoco irías? Bueno, esa es otra cosa. Te mató. No, 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 es la verdad. ¿Vos me lo decís en serio? Sí, me gustaría. Bueno, entonces no se habla más. Vamos a esa carrera todos y se terminó, ¿eh? Ah, mirá que resultaste fácil de convencer, ¿eh? Sí, depende. Ah, entonces pierdo las esperanzas con el segundo pedido. ¿Cuál? Sí, me llevas a mi casa. No, más vale. Me parece que con vos tienen sí flojo, ¿eh? ¿Se siente y te cuenta? Bueno, che, 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 no gasten, ¿eh? No gasten, ¿sí? A ver si se arrepiente y me dejan cerrar en el ascensor. ¿Vamos? Sí. No me vas a convencer. Victoria, por lo menos mirá los números. No necesito mirar esa carpeta para saber en qué invertiste el dinero. Es que quiero demostrarte que es un buen negocio, una buena inversión. No me interesa. Y, por favor, Augusto, no sigas porque me vas a hacer poner cada vez peor. Bueno, mirá, te las dejo acá y cuando estés más tranquila, las analizás. No tengo nada que analizar, ¿no entendés? Pero si vieras las ganancias, porque no solamente se venden hamburguesas. No me interesa, Augusto. Y no cuentes conmigo para esto. Victoria, también estamos haciendo dulces. Ah, y otro desastre, por favor. Es algo que hicimos con la escuela. ¿Vos me estás cargando? No, con las autoridades de la escuela llegamos a un arreglo y los chicos hacen dulces artesanales. Ah, mirá, eso puede llegar a ser total, ¿eh? Mirá, justamente ahora, en este momento, estaban haciendo toda la producción para vendérselo a los negocios. Quieren comprar todo. ¿Por no tenés cabeza? Mirá, yo no entiendo cómo un tipo de negocios como vos me puede venir con semejante gansada. Mira, házeme el favor, terminemos con esto de una buena vez. Y andá pensando en cerrar esa porquería. Victoria, ¿cómo voy a cerrar Pepis? Con todo lo que puse ahí adentro. Todo lo que invertí. Asunto tuyo, Augusto, asunto tuyo. Pero vos no sabés los negocios que puede dar esa empresa, con la gente ahí adentro. No, 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 va. A mí lo que hagan los demás no me interesa. A mí lo único que me interesa es lo que hagamos nosotros dos. Y yo, quiero cerrar ese boliche de cuarta. Pero, Victoria. Y no pienso discutirlo más. Pero, ¿qué discusión, Cindy? ¿Qué discusión? ¿Qué discusión? Un despelote. ¿Pero quién es esa mina para decirle esas cosas a una Augusto? Adelante de todo. No, 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 está loca. Fue una locura. Y encima no volvió nadie. ¿Qué van a volver? Se van a estar matando por eso. Bueno, por lo menos algún sobreviviente en el jardín queda. Uy, Cindy, hay que preguntarle, hay que preguntarle. Leandro, pará. No empiezo a ponerte ansioso, ¿eh? Rodrigo, ¿qué pasó? Che, ¿quién es esa mina? ¿Qué onda? ¿Qué quiere tu viejo? Chicos, dé uno por vez, por favor, que ya vengo con bastante carga, ¿sí? ¿Por? Pasé por mi casa. ¿Y? Y las cosas siguen igual, o peor todavía. Sí, pero ¿quién es esa mina? ¿Quién es? Es la mujer de mi viejo, la mamá de Ter. Uy, perdona, disculpame. No tenés nada de qué disculparte. Si es así, la mina es de terror. Bueno, pero pará ahí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué van a hacer? No sé, chicos, no sé. Pero estando esa mina en el medio, seguro que nada es bueno. ¿No es tan linda estar así? No estás incómoda, ¿no? No. Ah. Escucho tu corazón. ¿Ah, sí? Ajá. Me encanta. Te amo, Mica. Y yo. ¿Qué pasa? No, me estaba acordando de la cara de Mica y cuando se fue. Recién. Estaba como loco, ¿no? Sí, siempre está así cuando está con Martina. La verdad que Martina lo vuelve loco. Pero él se vuelve más maduro, más tranqui. Sí. El amor, Mica. El amor. ¿Qué tanta influencia tiene esta mía? No me digas que se va a hacer cargo de Pepi. No, peor. Nos van a echar a todos. Ey, ey, ey. Pará, pará. No puede hacer eso. Ah, no. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? El viejo de este me dijo, ¿sí? No puede ser el viejo de él tan tonto. La mugrecería es de él. No, igual, Kike, igual. Si una mina se mete en el medio. Y más, si es la mujer de él... Sí, sí. Si quiere hacer desastre, lo puede hacer mucho más rápido de todo lo que se le tardó en armar esto. Ay, paren, paren un poco. Bueno, a ver que esto se va a solucionar. ¿Eh? Bueno, es así, flaco. Qué sé yo, Kike. No sé. Pero estando esta mina en el medio puede pasar cualquier cosa. Muy bien, muy bien. Mirá. Ahora sí mejoraste tu tiempo. Y también me maté. Arriba. Mañana te tenés que matar, ¿eh? Sí, ya sé. Eso me tiene muy nervioso. ¿Pero por qué? Si estás muy bien, ya te dije. La primera, mirá lo que son las piernas. Sí, eso sí. Olé. Respirá un poco. Eso. Ignacio, vos mismo tenés que aprender a controlarte tu ritmo cardíaco. Sí, ya está casi, ¿no? Sí, muy bien. Relajadito. Respira sondo. Muy bien. Quiero que te mantengas así un ratito, tranquilo, ¿eh? ¿Esto también lo tengo que hacer mañana? Siempre, Ignacio, siempre. Ah, sí. ¿Qué pasa, Laurí? Es tan lindo este lugar. Lo habías elegido bien, ¿eh? Ya te olvidaste. Lo elegiste vos. Bueno, en ese momento no estaba muy metida en la historia. Pero ahora que lo miro bien, me encanta. ¿Vivirías acá? Pero, ¿estás viviendo vos? Te estoy preguntando si vivirías acá. Si te casarías conmigo. Arriba. Ahora te vas a pegar una ducha y vas a descansar. Sí. Quiero que comas livianito y que descansen. Sí, sí, ya sé. Bueno, pero igual te lo tengo que recordar. No quiero sorpresas mañana, ¿eh? Voy a ganar, de verdad. Ni se te ocurra llegar seguro. Ya te dije, cuando largás, descontás en los primeros metros. Si no sacás esa ventaja, te va a ser muy difícil ganar. Voy a ganar y te voy a traer la medalla. Sí, me gusta. Mucha garra, campeón. Ahora vas a... a pegarte una duchita y a descansar. Y mañana nos vemos. ¿Ok? Ok. Vamos. La pregunta va en serio. Yo sé. Bueno, si te hace mal, no lo... No, no. Eso era en... en otro momento. Sí, claro que me casaría con vos. Y tendría muchos hijos y... y te amaría cada día más. Me parece... tan raro oírte hablar así. A lo mejor es como vos dijiste. Necesitábamos... un tiempo para darnos cuenta. Nos hizo muy bien. Sí, eh... ahora... el asunto soy yo. ¿Por? ¿Ya te arrepentiste de lo que dijiste? No, no. Eso nunca. Estaba pensando... en el tema trabajo. Con mi sueldo de profesor... no nos alcanzaría ni ahí para vivir. No vas a volver con tu viejo. No, no, no. Eso ni se discute. ¿Y entonces? No sé. Voy a tener que inventarlo. Yo también puedo trabajar. Vos tenés que terminar la escuela. Ya sé, pero igual me sobra tiempo. Sí, sí. El tiempo que te sobra... quiero que me lo dediques a mí. ¿O ya se viene de reclamo? No. No, mi amor. Pero si vamos a casarnos... quiero que estés bien. Quiero cuidarte. No que vos me cuieses a mí. Ya tenés. Mirá lo que encontré en el baño. El baño tirado de tu hijito. Se lo habrá olvidado. Sí, sí. Eso es obvio. Ahora mirá si es forma de dejar las cosas. Y vos seguí apañándolo. Poniéndole ese boliche. Dejándolo que él se le corte con los amigos. Ahí mirá. Ahí tenés. No, no es tan así, Victoria. Ah, no. A él lo dejá como si fuese el mejor. En cambio a mí no. Ah. Encima haces diferencias. No, no, pero usted es chiquito. No me puede ayudar. Claro. Lo dejás afuera. Aparte. Pero ¿cómo lo voy a poner a trabajar? Tampoco nunca me dejás. No, pero eso es una locura. Sí, claro. Es una locura porque es mi hijo. No, no, no es tan así, Victoria. Por favor. Dejá eso ahí donde está que está bien. ¿Para? Para que aprenda. Cuando ande sucio y arrugado por ahí, va a aprender a dejar las cosas donde debe. Hasta mañana, chicos. Sí, y esto sigue. Ay, cortalo, Leandro. Me ponés peor. No, sin día hay que prepararse. No, Leito, pará. Vamos a dejar que las cosas pasen. Todavía no sabemos nada. Pero Rodrigo es obvio por lo que dijiste. Igual, Leandro. Hay que esperar todavía, ¿eh? Buenas. Me voy. Te esperas, Rodrigo. Cindy, te puede atender. Y vine a disculparme, ¿eh? No soy el peor. Tenía que entrenar. Ya sé. Bueno, pará, pará. Vine a ver si te podía dar una mano. No necesito que te hagas el bueno. No, no. No me estoy haciendo ni soy. Sé que el otro día hubieras preferido que me quedara acá, pero no podía, ¿sí? Ok, Ignacio. No quiero seguir hablando del tema, ¿sí? Soy yo el que está mal. Y a vos te está pasando algo muy grosso, así que es lógico que te borres. Sí, pero no tanto como para no darme cuenta de lo que te está pasando a vos. Lo mío no tiene solución. Si pudiera darte una mano... No, no se puede, Ignacio, de verdad. ¿Vas a venir mañana a la competencia? En serio, me gustaría. Sería muy importante. Al final, vos sos el único amigo que tengo entre todos los chicos de la escuela. Por eso voy a ir. Gracias. Ah, ¿estás ocupado todavía? Bueno, no te atendí si te pido que me dejes sola. No, no, por ahí no. Bueno, nos vemos mañana. Sí. ¿No? Te voy a estar mañana. Yo también. Ya. ¿Me podés decir qué te pasa, Matías? Nada. Nada. Nada y te ponés histérico, agresivo. Casi terminás echando a todos. Bueno, habíamos quedado en organizar los horarios, ¿no? En que me avisabas. Pero eso no es excusa, ya lo hablamos hoy. Sí, ya sé, ya sé. ¿Ya sé qué? ¿Ya sé qué, Matías? No sé, Pablo, no sé. Pero dale, decime algo. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Estoy perdido, Pablo. Totalmente perdido y no sé qué hacer. ¿Y eso te da tanto miedo? Sí, es que yo quisiera que vayan todos a verlo. Bueno, pero, Dolores, nadie te prometió que van a ir. Bueno, algunos dijeron que sí, pero no fue nada seguro. Creo que fue más por compromiso que por otra cosa. Bueno, pero le tendrías que haber arrancado y sí. Ay, es que no es tan fácil, Lucas. Además es lógico, ¿no? Ignacio nunca estuvo pegado a ellos. Es más, a casi ninguno le da bola. ¿Por qué tendrían que ir? Sí, eso sí. ¿Sabés por qué tanto me preocupa? Mañana no va a ir ninguno. Y eso es un garrón. Pará, 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 pará. ¿Por qué no llamás a Sebastián? ¿A Sebastián? ¿Para qué? Claro, ese pibe es regamba. Por ahí puede hacer algo. No, no lo quiero meter en esto. Bueno, y tampoco querés que Ignacio se ponga mal. Bueno, Dolores, decidí. ¿Qué es más importante? Sí, tenés razón, Lucas. Lo llamo y listo. ¿Qué puedo perder? ¿Que me corte el rostro? Con la música me va bien. Pero hasta ahí. Lo gano guita. Y con el laburo apenas gano para pagar algunas cuentas. Bueno, Matías, pero tenés la emocionalidad que te pasa a tu tío. De eso quiero zafar, Pablo, ¿entendés? No me gusta. Fui a buscar laburo y no conseguí nada. Lo de Frankie en las plazas resultó un delirio. No se puede volver a hacer. Sí, bueno, pero tiene que haber otra solución, otra salida. Sí, supongo que sí, Pablo. ¿Qué sé yo? Estoy de la cabeza. Bueno, por lo menos no estás solo, ¿no? No, lo digo por sí. Sí, eso es otra cosa, ¿ves? Estamos bien, pero está ahí. ¿Podrá? No sé, siento que no me juego por nada, Pablo, que está todo igual. Todo es un desastre. Matías, peleándote con todos no vas a conseguir nada. Al contrario, vas a terminar cada vez peor. Y encima solo. Sí, ya sé. Bueno, por eso, ya sabés. Entonces dejáte de hinchada. Dale, aflojá un poco. Perdóname, loco. De verdad. No, 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 no. Vamos, vamos. ¿Eh? Y confía en tus amigos, que en estos casos son los que siempre están. ¿Acá el único que estás o vos? No sé el único que me pone bien. Eso lo decís porque estoy yo. No, de verdad. Al final resultaste como una hermana. Mejor todavía. Y bueno, te molesté porque quería saber si podías hacer algo. Sería importante que los chicos fueran a ver Ignacio. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Pero tratá de convencerlos. Bueno, voy a hacer lo imposible. Espero que dé resultado. Tenés con qué, Seba, y lo sabés. Mira, Dolores, acá no se trata de tener o no tener con qué. El asunto es que los demás quieran y yo no puedo obligarlos. Sí, pero si me das una mano... Ya te dije, voy a tratar de convencerlos. Lo demás depende de ellos. Bueno, gracias de todas maneras, ¿eh? ¿Y vos cómo estás? ¿Y a qué viene esa pregunta? No, mucho en el colegio no hablamos. Y después de lo de Florencia, menos. Bastante mal. La verdad que mal. Pero bueno, estoy tratando de acostumbrarme. No, no quiero bajonearme más de lo que ya estoy. No podés seguir diciéndome eso, Victoria. ¿Por qué no? Si es así. O cerrás ese boliche o te olvidás de mí para siempre. Ay, no tiene sentido. Para mí sí, para mí sí. Me estás obligando. ¿Pero por qué? Porque no querés entrar en razones. Ay, Dios, y es que si me escucharas un poco... No, Augusto, basta. Mirá, estuvimos todo el día discutiendo sobre lo mismo y para nada. Así que esto ya está decidido. O cerrás el local o te olvidás de mí. Igual te aviso que si nos divorciamos no te va a salir más barato. Porque la mitad de todo eso es mía. Sí, ya sé. Bien. Entonces te dejo tranquilito para que lo pienses. O lo cerrás por las buenas. O igual lo vas a tener que cerrar y encima me vas a perder a mí. Porque para pagarme no te va a quedar otra. ¿A dónde vas? Arreglé para salir con las chicas. Pero ¿por qué no te quedas? No. No te hagas el chiquilín seductor. Ya estamos grandes. Victoria, no podemos mezclar el trabajo con lo nuestro. Mirá, para mí está todo junto, ¿sabés? Yo no puedo estar bien con vos si te pones tan terco, Augusto. Bye. ¿Ya te vas a dormir? Sí, es tarde, ya es hora. Pará, ¿no vas a ver la película? Luca, la única película que puedo ver es la de mañana. Sí, la vemos. ¿Podemos? Sí, claro. Venimos a darte especialmente las buenas noches. Hoy más que nunca, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Estás nervioso, mi amor? María, no le digas eso porque se va a poner nervioso de verdad. No te preocupes, papá. Me siento re seguro. Ay, así me gusta, mi vida. Mañana vamos a estar todos. Sí, dándote fuerzas. Alentándote. Bueno, ahora vamos a ver la película ley. ¿Yo? Sí, sí, que Ignacio necesita descansar. Sí. Chao, mi amor. Así mañana nos juntás a todos, ¿eh? Te podés quejar de la hinchada que tenés, ¿eh? Vamos. Chao, chao. ¿Por qué no te vas a dormir esta tarde, Terry? Quiero ver la tele. Lo vas a hacer mejor en tu cuarto acostado. Ah, me querés decir que querés hablar con Rodrigo a solas. Quiero aclarar algunas cosas. Está bien. Eso, multitud. Chao. Por favor, me voy. Papá, sí, por lo de la ropa. Por favor, Rodrigo. Tratemos de no seguir con esto, ¿sí? ¿Qué pasó? De todo. Ya la escuchaste. ¿Y la siguió? No puedo pararla. Quiere que cierre Pepis. Pero no vas a hacer eso, ¿no? Con todo el sacrificio que costó, lo que trabajamos ahí. No sé lo que voy a hacer. Realmente no sé lo que voy a hacer. Pero no podés ni... Rodrigo, anda a acostarte. Dejá que piense tranquilo, ¿sí? No puedo ir y dejar todo esto así como está. Pero bueno, tampoco es bueno que no haya ninguna autoridad de la escuela ahí. ¿Puedo decir vos, entonces? Seguro. No hay problema. Así de paso estoy con los chicos. Controlás un poco. No creo que haga falta, pero bueno, por las dudas. Vamos. Bueno, chicos, chicos, ¿vamos a ir entonces o no? Sí, sí, sí. ¿Nos vamos desde acá? Yo me voy a cambiar a mi casa. Sí, yo también. No podemos ir al uniforme. ¿Por qué? ¿A Ignacio le da vergüenza, eh? No es por él, es por nosotros. Las mujeres somos así. Queremos estar siempre arregladas. Ah, imagínate lo que va a ser Joaquín. Para eso. Ay, qué cosa. Y yo no me quiero imaginar lo nervioso que va a dejar mi hermano. ¿Querés que te ayude con algo? No, está todo bien. Bueno, llegó la hora. ¿Te llevó? No, prefiero ir solo, papá. ¿Por qué? Es más tranqui para mí. En serio, prefiero verte directamente en la competencia. Está bien, como quieras. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. ¿Salimos? Ya voy. Está bien, como quieras. Hace lo que tenés que hacer. Chicos, hace tarde. ¿Vamos o no, viejo? Estamos recortos de tiempo. Pero, fantacote. Pero pará, hermano, no se te va a perder. Oye, ahí viene. ¡Chica! Pero qué pincha, ¿eh? ¿Qué creías? ¿Qué pasa? Miraba por las dudas. No tengo ninguna micromini. Pero esto, ¿qué es? Mirá, ¿eh? Che, paren de discutir que no tenemos tiempo. Dale, vamos. Dale, dale, vamos, vamos. No, yo me quedo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no tengo ganas de ir. Pero si anoche prometiste y hoy... Bueno, sí, pero ahora no tengo ganas. Mirá que sos papelonero, ¿eh? ¿Para qué decís que venís y después te borrás, nene? Bueno, dejá. Sí, sí. Vamos, vamos de una vez que se hace tarde, ¿eh? Dale, vamos. Vamos. ¿Y Rodrigo? Recién se fue, ¿por qué? ¡Rodrigo! ¿Qué pasa ahora? Necesito que te quedes. ¿Para? Por favor, vení. Chicos, vayan ustedes. En todo caso, después los alcanzo. Bueno, está bien. Pero apúrate, ¿eh? ¿Qué hay? Te necesito acá adentro. Ya tomaste una decisión, ¿no? Bueno, acompáñame, ¿querés? Bueno. Chicos, chicos, vengan, por favor. Dejen todo. Vengan, vengan. ¿Todos? Sí, sí. Sí, sí, también. Macho, ¿qué pasa? Mi viejo que quiere hacerle una reunión. Sí, eso se hace, pero ¿para qué? ¿Están todos? Eh, Romina se tuvo que retirar antes. Está bien, no importa. Los reuní acá porque... Quiero comunicarles que decidí... Cerrar Pepis. Acordate de todo lo que te invito. ¿Sí? Sí, ya sé. Vos podés. Quiero que los demuelan. Vamos. Ya. Vos podés. Por favor. Just took my son. Torture of me. No, 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 no. No, no, no. No, vámonos del ganador. Vámonos del ganador. ¿Qué pasa? ¡No pasa nada! ¡Vámonos del ganador! ¡Vámonos del ganador, campeón! No, no, no es una especie organizativa. Andeles púbal hoy. Tranquillo. ¡Vámonos del ganador! ¡Tiempo! ¡Vámonos! 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 ¡Se vayan a tenerte de bajar! ¿Cómo? Está fuera de la competencia. ¿De qué habla? Está fuera de la competencia. Silencio, por favor, silencio. Silencio, por favor, silencio. Les quiero aclarar a todos que el ganador de esta competencia, Ignacio Monti, ha sido descalificado por haber dado positivo su control antidoping. Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio.